sean todos bienvenidos señores al tercer día de mi aventura por aquí por bogotá hoy estaremos haciendo la piedra colgada si no me equivoco está en susa y está a unas tres horas de bogotá ahora caminando para comprar un rico café colombiano sin nada más cargar señores denle like suscribirse y comenten nos vemos al final del vídeo y espero que les guste el contenido aquí te venden el por loco cualquier de gatorade también el agua de coco he comprado un café ese es el precio $6,296 que sería un café y un pan de bono tienen todo esto, el lugar se llama costado eso sería lo que pedí esto fue lo que compré esto es un pan de bono lo voy a probar por primera vez ahora y este es el café voy a probar ahora te dan azúcar también de su propia marca y nada, vamos a probar la primera vez que estoy comiendo pan de bono esto es como un pan con algún tipo de queso adentro como un pan con queso básicamente está bien bueno, barato también vamos de desayuno vamos de desayuno debajo por esta parte de agua y huevos una salchicha y una areta y otra y Gracias por ver el video. Ya acabamos de llegar a la piedra colgada o la piedra colgante. Esto está como a tres horas desde Bogotá. Una hora de esas tres es porque el camino es bastante malo. No estaría óptimo para carros en mi opinión, pero es bastante bonito. Es el recorrido y todo para llegar aquí. Esto es como restaurante aquí. Tienen unas cabañitas también. No tengo mucha prisa. Ahí te venden refresco, galletas y todo lo demás. Y las taquillas, los baños. Y por aquí es el sendero para llegar al punto de la piedra colgante. Pero aquí es el sendero peatonal. Señores, tengo que admitir que esto del nivel del mar no es para mí. Realmente esto no es para mí. Aquí estamos a unos tres mil trescientos y algo. No recuerdo exactamente. Y ya luego que empecé a caminar, sentí el cambio. Por suerte que salió el sol un poquito. Por suerte. Pero nada. Subiendo. El sendero hasta ahora se ve súper fácil, marcado. El camino para llegar hasta aquí está bastante malo. Tengan eso pendiente. ¿Qué pasa? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es tanto, está bastante buena la caminata y la sombra, entre sombra, sol y eso, y con el frío que hace aquí, o sea, hace mucho viento, no frío, pero mucho viento, la pasarás bien. Ve como ando, un abrigo y una chaqueta. Ya con eso, sabes que tienes que venir más o menos preparado para eso, y traer agua también. Esta es otra parte del mirador, que aquí es que se baja, para hacerse la foto y eso. Mira, miren qué belleza. Salud. Ya aquí es cuando bajas, tienes que bajar con un arnés, por lo peligroso que es, y también tienes esta vista que sigue hasta allá, todo el camino sigue hasta allá. Este es el cintillo que te ponen cuando entras. Y el costo de entrada es de 12 mil pesos colombianos, que se lo dejaré en dólares y pesos dominicanos en la pantalla, por aquí debajo. Se lo dejaré en la pantalla, pero son 12 mil pesos colombianos, aquí arriba se va a hacer una brisa y un frío y todo bien, duro. Pero nada señores, vamos a seguir con el video. Esto también es parte de la vista y el recorrido que puedes hacer. Llega hasta un punto, porque ya luego es como otra propiedad y hacen escaladas. No sé si se puede notar, con una bicicleta hay una escalera y es porque escalan desde abajo hasta aquí arriba. Hay varios miradores para hacerte la foto, pero el mirador más famoso, se lo voy a mostrar ahora mismo. El mirador más famoso es aquella, esa famosa piedra colgada. Para que tengan algo en consideración, yo vine aquí un sábado y hay bastante gente. O sea, para hacerte la foto, la famosa foto de la piedra que te ponen el arnés. Hay una fila, aproximadamente, no sé, unos 10 personas. Por lo cual, estarás aquí, si vienes un fin de semana, por un buen rato esperando para hacerte esa foto. Yo, por lo particular, estoy caminando, viendo los otros ángulos y haciéndome fotos en otras partes aquí de la propiedad del cliff. Que también son muy bonitas y valen la pena hacerlo. Y puedes aprovechar porque estás solo. Todo el mundo está enfocado en la piedra principal. La famosa piedra colgante o colgada. Eso es solo una recomendación. Que era lo que les estaba mencionando. Allá están todas las personas esperando para hacerse la foto. La piedra colgante es esta, aquí, aquí adelante. Yo vine caminando todo eso, todo a la orilla. Y voy para acá para hacerme unas fotos. La piedra colgante es esta, aquí, aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya terminamos con la aventura aquí en la piedra colgada muy chula hace bastante brisa y frío cuando me subí ahí arriba se está moviendo un poco la piedra pero las fotos y los vídeos impresionantes dejaré alguna de las fotos y los vídeos luego de esto de aquí nos vamos para bogotá y en bogotá veremos qué otra aventura podemos hacer y y y y y y y y y Gracias.